El día de hoy mis amigos y yo intercambiaremos nuestras tarjetas de crédito por 24 horas Tendremos el poder de gastar todo lo que queramos Comprando las marcas más caras, la mayor cantidad de comida posible Y cualquier cosa que se nos ocurra por todo un día Tendremos que girar la ruleta para saber qué tarjeta nos tocará a cada uno Y si quieres tener una de nuestras tarjetas para comprar lo que tú quieras Deja tu buen like Voy a ser el primero a girar la ruleta Tendré la tarjeta de... ¡Dámela! Gracias a Dios Toma mi tarjeta Nando, espero que la utilices bien Te la voy a cuidar Es mi turno y espero que me toque la tuya para ver si te vas a portar bien con la mía ¿Qué? 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 ¡La de Mariana! Bueno, panda Mucha conciencia, por favor, juicio, juicio ¡Luibitón, ropa! ¡Cállate! ¡Eso no! ¡Sí! ¡No! ¡No! No puede ser Vendecida, mi amor, claro que sí Por fin tengo el sugar que quiero No es necesario que yo gire la ruleta porque me va a tocar Nando Así que venga para acá Yolo Haz compras inteligentes Sí, seguro que sí, me las voy a cobrar todas ¡Adiós! Bueno, yo creo que ya sé lo que voy a hacer con esto Confía en mí Tengo como unos 20 minutos caminando y no sé qué comprar todavía Pero le prometí a Panda que le iba a cuidar su tarjeta Y se me acaba de ocurrir una idea que le va a gustar muchísimo Voy a entrar a ese supermercado y voy a comprar un montón de cosas Ya van a ver para qué Es importante buscar una comida que todo el mundo pueda comer y que no haya nadie alérgico Como por ejemplo, el pan blanco ¿Sabes qué? Voy a comprar más todavía Voy a comprar dos más ¡Uy, uy, uy! Mira, 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 mira ¡Leche! Una buena fuente de calcio que todo el mundo necesita Muy nutritiva, importante Esta es una buena combinación Agros y aceite para cocinar Atún, frijoles, pasta y salsa boloñesa Si se preguntan para qué estoy comprando este montón de comida Es porque voy a utilizar la tarjeta de Panda Para regalarle comida a las personas que lo necesitan en la calle Les dije que tenía una buena grasón Estuve buscando en internet y supuestamente en este centro comercial Están las tiendas más costosas de todo México Así que hoy va a ser un día a lo Camilo Valenciaga, Gucci y Praga ¡Vuímonos! ¿Será que me compro algo en la Bulgari? ¿O en esa tienda que se ve muy costosa? ¿O será que me compro un reloj en Rolex? También está Cartier No sé si entro ahí Creo que ya sé a dónde voy a entrar A la tienda Gucci Chicos, compré un montón de zapatos y unas camisetas en Gucci Y esto no acaba aquí Vamos a seguir Me voy a comprar un par de gafas en la tienda Prada Voy a raspar toda esta tarjeta Va a quedar en cero Hola ¿Qué vende? ¿Muñequita? ¿Cómo está ahí hoy? No, no, no Nada Ya que no es mucho pero independientemente de nada Aquí te dejo como una bolsa con bastante comida ¿Y eso? Listo Aquí está Dale, gracias Nos vemos Buenas noches Estoy muy contento porque ya entregamos la primera bolsa Ahora vamos a seguir buscando personas Por ahí está una señora vendiendo comida con sus hijos Cuidado, cuidado A ver Hola Hola, buenas noches Hola ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bien, vi que estaban vendiendo como dulces por ahí ¿Cómo la ha ido hoy? Tranquilo Llegamos tarde pero nos vamos a ir temprano porque los niños van a la escuela ¿Van al colegio? Ah, buenísimo ¿Qué edad tiene? Tiene 7 y 8 ¿Cómo te llamas? Un niño conmigo Un placer, nada Bueno, sé que no es mucho señora pero acá hay como un mercado con mucha comida o algo le puede servir La verdad espero que las cosas mejoren Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Nos queda una sola bolsa Estoy muy contento Sí Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿cómo te llamas? María de la Luz María de la Luz María de la Luz Ah, un placer Yo me llamo Nando Soy Eichana de su majestad, a ver Isabel II, soy su carotiva Y mi corazón se lo quiere Camada, carotida y venida Bueno, me le manda saludos a Carolina Guerrero Oye, tengo acá esto, yo creo que te puede ayudar mucho No es mucho pero es algo que pude comprar Y nada, pues que sepas que todo va a estar bien, ¿listo? Bueno, buenas noches, alcance Yo le digo a Panda lo que hice con su tarjeta y te aseguro que no me va a creer Y lo sé, normalmente en estos videos uno le gasta el dinero al amigo y ya está Algo súper gracioso Pero creo que Panda se va a poner muy feliz con lo que hicimos hoy Pudiera estar aquí gastando el dinero todo el tiempo con la tarjeta Pero, ¿sabes qué? No sé, no quiero pasar aquí todo el día aburriéndome en una máquina de peluches O dando vueltas en este unicornio Creo que no le estoy dando un buen uso al dinero Mejor voy a llamar a un grupo de personitas chiquitas Que creo que así le pueden dar un buen uso Voy a llamar a mis hermanitas ¡Hola, Panda! ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Dónde estás, Panda? Estoy en Ciudad de México y me estoy dando un masaje, miren ¿Y con qué pagaste este masaje, Panda? ¿Qué? ¿Que cómo lo pagué? Con la tarjeta de Mariana, miren Pero, ¿saben? Me he dado cuenta que he estado gastando dinero en cosas inútiles Entonces, se me ocurrió llamarlas a ustedes Para ver qué puedo comprar con la tarjeta Juguetes, Panda, tráenos juguetes No, juguetes no Eso ocupa mucho espacio en la maleta, estrella Entonces, Panda, tráenos dulces ¿Dulces? No, sean más originales Aunque la idea de dulces está buena Panda, ¿y si mejor compras dulces mexicanos? Ok, Sol, me gusta la idea Dulces mexicanos es una excelente idea Voy a buscar un local para comprar dulces ¡Chao, hermanitas! ¡Gracias! ¡Chao! Lo que haría cualquier persona, obviamente, si le dan la tarjeta de otra Es gastar y comprar cosas súper costosas Cosas que tal vez de su tarjeta no compraría Pero, me voy a sorprender a YOLO con lo que voy a gastar Quiero hacerle una sorpresa a YOLO Porque realmente a mí no me gusta esto de gastar tanto dinero en cosas innecesarias Así que, pues, que más que algo romántico Vamos a escoger flores Está complicado, este lugar tiene demasiadas cosas pero no tiene exactamente lo que estoy buscando No sé si rojas o dulces Rojas Me dijeron que en el supermercado que estoy a punto de entrar podía encontrar muchos dulces típicos de acá Desde marcas hasta tradicionales Así que vamos a ver qué podemos encontrar Voy a tratar de llenar un carrito completo lleno de dulces para que mis hermanitas mueven la mayor cantidad de dulces Ok, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar Pero creo que esto me llamó mucho la atención porque tiene la bandera de México Miren, son cocadas de bandera Y me encanta Oh, por Dios, miren esto arcoiris Nunca lo había visto y son como unas galletas con unos malvaviscos arriba Creo que les va a gustar a ellas Me dijeron que las glorias son algo muy, pero muy típico de acá de México Que es un dulce de leche con nuez Así que lo vamos a llevar Estas mini paletas payasos son una divinura Al igual que el bubu lubu Que son chocolates con malvavisco Que están deliciosos Seguimos con frutas con chile Y esto es piña enchilada Se ve bastante potente Miren esta versión de Pringles Las mera mera habaneras Y enchilada la adobada Super mexicano Infalible los taquis fuego Esto me llamó mucho la atención Se llama ate Y bueno, no sé si a las hermanitas les guste Nos dice aquella señora que es muy rico Entonces vamos a confiar en la palabra de ella Acabo de encontrar hot tamales La verdad tampoco los he probado Así que me da curiosidad probarlos Para dentro del carro Y por último unas sabritas adobadas Yo creo que con estas cosas están muy bien Miren, tengo el carrito casi full Pero saben que se me acaba de ocurrir una cosa Si el video llega a 200 mil likes Vamos a hacer que nuestras hermanitas Prueben todos estos dulces mexicanos Se van a picar Van a llorar Y van a tomar mucha leche Así que espero que le des like Oigan, acabo de llegar al departamento Donde nos estamos quedando Y hay un problema Acabo de leer el rumbo que tenemos todos juntos Y me está preguntando Mariana sobre todo ¿A qué hora llego? Porque no tiene llave de la casa Y llora el encargado de la llave Y al parecer se me perdió Y me van a matar en serio Porque hay solo una llave Así que creo que hoy nos viremos en la calle Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Y estos globos? No está la llave Necesito pasar de rápido O sea, a depurarle a Yolo Es que tenía hambre Y quería hacer una cena romántica con Yolo Y le hice una sorpresa Pero me estoy comiendo la cosa Porque está tardando mucho No está la llave Ah... ¿Qué? No me lo vas a creer Que me acaba de perder la llave No, pero si No, no En serio, en serio No quiero que llegue yo 25 Entre todo esto Mira, compré un montón de cosas para decorar Lobos, corazones, estos, velas ¿Qué es eso? Una velita... No, pero en serio En serio, te lo juro Es que mira Yo con tu dinero compré Toda esta bolsa llena de dulces en tu cama Mi tarjeta, dame mi tarjeta ¿Qué compré? ¿Para qué te voy a dar la tarjeta? ¿Qué es mía? Pues todavía no ha pasado las 24 horas Cállese Compré dulces Y cuando me estaba bajando del taxi Sentí que se me cayó algo No me devolví a ver Y pues eran las llaves ¿En serio? No, en serio En serio, te lo juro ¿Y ahora me vas a seguir con esto? No sé Bueno, toca esperar Ay, cuando me dañaste todas mis sorpresas Yo no voy a dormir yo solo aquí Me van a regañar la vecina Estoy loco ¿Por qué te van a regañar? ¡Ay! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Y eso? ¿Ese es para mí? Obvio, Bobis Era una sorpresa Pero cuando botó la llave Y ahora me quedé en la calle No te pude hacer tu cena romántica Y me la comí Mariana, en serio ¿Usaste mi tarjeta para hacer una sorpresa? Sí Y te compré comida Y te la comí Él está mejor No, ya Lo malo es que no van a poder dormir juntos ¿Por qué? Porque Mi amor, ¿por qué está todo esto afuera? ¿Qué haces aquí? Se me perdió la llave No No puede ser Sí, en serio Pero un momento ¡Qué zapatotes! Oh, por Dios Sí, esa es la buena noticia Me compré 5 pares de zapatos Los tengo aquí y aquí en la mochila What? ¿Nando sabe eso? Eh, no, pero le puedo mandar una foto Gaste más de 6 mil dólares Es maldad Pura Ya encontraremos una solución Pero le voy a mandar una foto a Nando ¿Queremos no dormir los zapatos? No, no puede ser Tiene que ser una broma Yo haciendo buenas acciones Y yo lo me mande una foto De que gastó 6 mil dólares de mi tarjeta ¿De verdad? Y los zapatos son horribles ¿No? No vuelvo a hacer nada bueno por nadie